...tener lugar para que... sabiduría, conocimiento, consejos... ...para que haya... ...una guía, un apoyo... ...para que haya... para que hayas que haber estado en la ciudad. Entonces, no hay nada más que la ciudad. Yo no sé si, yo, eh, un rato te la la la, no hay nada, pero un tiempo te, con un compañero más, eh, cantorín ya de chal, en algún tiempo lo que yo voy a entender es que hay un viaje y un tiempo puede ser sólo 60, 70 años, 50 años no es el caso hay un dicho hay un tiempo pero hay un tiempo 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 Pero no hay nada más que decir, si no hay nada más que decir, no hay nada más que decir, no hay nada más que decir, no hay nada más que decir. Entonces, para mí es un gusto, es un gusto. pero en cuatro años hay cosas que mejorar, y hay cosas que mejorar, porque en cuatro años necesitan más tiempo, pero en cuatro años hay un poder para el gobierno, ¿por qué?, porque en Tlaxcán el poder hay un ánimo, muchas de las veces en 8 años, si es la voluntad de Dios, de los compañeros de tlaxcán, 8 años. Así como entramos, así vamos a saber, compañeros. ¿Está chingando más? Porque todos tenemos derecho, compañeros. Todos tenemos derecho. Y si Tayel es para servir al pueblo, ¿para qué vamos a pelear? Entonces, ahí es la historia, el tiempo, que están en el pueblo, y los que están en el pueblo de Nara, que están en el pueblo que están en el pueblo, y están en el pueblo. Ahí es, porque ahora tenemos que empezar espacios, ahí nos vamos a poner sus fronteras y hacer las deueras. Y luego a la gente se descargará con el pueblo hacia mi. Así que, todos somos muy bonitos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.